hola hola mis chicas sean todas bienvenidas un día más a este canal hoy les traigo algunas ideas deluxe con camisa blanca en su preferencia mangas largas que espero que te sirvan mucho de ayuda de inspiración y que lo puedas disfrutar y que también te quedes hasta el final de este vídeo la camisa blanca es la prenda más básica y universal que existe esta es clásica es bonita esa temporal o sea esta viene siendo 100% tendencias ya que sin importar la temporada en que estemos esta nunca pasa de moda es un básico vital importante que todos deberíamos de tener en nuestro closet es una prenda súper versátil con la cual puedes recrear millones de outfits diferentes la puedes utilizar tanto casual tanto cool tanto elegante para cualquier época para cualquier temporada la puedes utilizarse